Hola familia, así empieza nuestra rutina del día de hoy. Dieguito dormido, Alejandro con sus redes sociales, y yo llegando de la calle. Salí a ver algunas cosas muy cerca de aquí de la casa, y acabo de llegar. Como mujer ustedes saben que no tenemos descanso, pero voy a aprovechar y voy a merendar acá. Esto lo estoy haciendo antes que Dios se despierte. Trato de no hacer mucho ruido, acomodando estas cosas que me quedaron de la noche anterior. Ahora sí me voy a sentar a merendar. Un poco más tarde es el momento de hacerle el almuerzo a Diego. Ya la doctora nos dijo que le podíamos dar huevo. Ayer se lo dimos hervido. Hoy se lo vamos a hacer frito, pero blandito, porque solo puede comer la yema por ahora. En lo que se enfría un poquito el huevo, voy a freír unas hamburguesas para Alejandro y Jean Morset. y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy voy a probar dárselo con un poquito de frijol negro Les voy a contar qué nos pasó Hoy estamos súper contentos Súper contentos de verdad porque de verdad que hoy nos sorprendió a nosotros aquí en la casa Yo venía entrando por la puerta y llegó una muchacha preguntando por la familia Rosales Ramírez Yo me quedé sorprendido porque estamos aquí en Cuba y esto no se ve, no es muy normal aquí en Cuba Y yo salí y miré para atrás que yo venía entrando y digo dígame Y me dice usted es la familia Rosales Ramírez? Y digo sí, somos nosotros Dicen, no es que tengo mi tía en, no me acuerdo si es en Italia o España En España Y es fanático de ustedes Lo sigue desde allá y lo ve desde allá Y le mandó un presentito conmigo Eso nos sorprendió porque nosotros quedamos así Eso nunca nos ha pasado Y nos mandó esta cosita aquí que vamos a mostrar aquí Una cartita que nos encantó la carta que nos mandó que se la va a leer ahora también Primero vamos a leer la carta, escuchen lo que esta suscriptora nos mandó a decir Estamos felices contigo mi amiga Felices de verdad Alemania De Alemania Ah disculpen De Alemania esta suscriptora mi gente De Alemania Dice Querida familia Rosales Ramírez Un lindo saludo les envío desde acá Soy una seguidora y puso entre paréntesis anónimo De vosotros Tienes una bella familia que se enfrenta a muchos desafíos y pobreza en mi Cuba bella Cuando vuelva algún día los visitaré Cuiden a los niños Y si alguna vez necesitan de algo para los niños Néstor, Edward o Dieguito En lo que pueda una servidora Cuídense mucho y bendicen Gracias amiga, gracias de verdad Nos emocionaste con esto de verdad Porque no nos esperábamos nada de esto Es la primera vez que esto pasa La Zodila que era la que estaba aquí Se tiró una foto con nosotros Se les envió Esto fue algo bonito De verdad que nos quedábamos así Porque no sabíamos qué hacer Nos cogió de momento y no sabíamos qué hacer Nos quedábamos así mesmo Unas fotos Bueno vamos a tirar unas fotos Pero No sabíamos qué hacer Nos sorprendiste mi amiga Muchas gracias de corazón Gracias Mira la ruta que nos trajo ahí Que nos envió mejor dicho Un set de cuchillas Fantástico Perfecto Esto creo que es Esto es un medicamento De naranja Sé que es de naranja Porque eso se lo entiendo Pero lo demás no Tendremos que buscar en En Google Que nos escriba ahí En Google A ver qué es esto Si no amiga Ya que ven nuestro video todos los días Escríbenos Y nos dice para qué sirve esto Y qué es lo que es Es ibuprofeno Dice que es ibuprofeno aquí Es para la fiebre Es para los niños Es para los niños Es para los niños Gracias Gracias amiga de verdad A ver qué fue el otro Ah Ella puso de mina para Diego Ah para Diego Gracias Te salvo Diego De verdad que sí Gracias amiga Y esto nosotros no vemos lo que sea Si es Si es Esto si no sabemos que es lo que es Si quieren nos escriban un comentario Y nos dicen que es esto No solo la amiga La suscriptora Cualquiera nos puede escribir Nos dice que esto Nosotros en Cuba no vemos esto No sabemos que es lo que es Ni para qué sirve Es de frutas pero no sé si es de comer o si es de Un medicamento o algo de eso Un medicamento A ver Vamos a abrirlo Vamos a abrir esto A ver A ver A ver Este Vamos a ver qué es esto Este es de fresa Este es del disfruite Y este es del pera 3 Miren qué viene haciendo esto Esto es un medicamento Se rompió esto No, no entiendo que es esto No, no entiendo que es esto Será como no sé Un mentrol No, no, yo no No puedo probar eso Yo no sé Ay, esto es Esto es dulce No sé Antes de que esto sea una hoja ¿Qué te ponen la hoja? ¿Esto no puede comer? bueno ya es que lo abrimos ya, pero sin duda no sabemos que cosa es no sabemos, no sabemos si se come, si no se come, disculpa no miga, pero tu sabes que somos cubanos y que esto en cuba no lo vemos, tienes que pasar una listica y decirnos, te mandamos esto, esto y esto que esto sirve para esto, no se lo vayan a comer, no se lo vayan a hacer que sea un trapito, no se, otra cosa un paño de limpiar algo, nosotros no estamos comiendo, tienen que explicarlo gracias de verdad, gracias, gracias a esta suscriptora, que bueno que nos estamos viendo en muchos lugares y que muchos cubanos nos están siguiendo, que esto es algo que era casi imposible de creer de verdad que nunca nos imaginamos el apoyo que íbamos a tener de tantos cubanos, esto si nos ha sorprendido también muchísimo, tantos cubanos escribiendo por whatsapp, tantos cubanos contactándonos nos sorprendimos, siempre que hice este canal pensé que iba a recibir muchas críticas de los cubanos o sea que los cubanos están acostumbrados a criticar a sus propios hermanos cubanos y sin embargo nosotros hicimos todo lo contrario, hemos recibido nuestras críticas, nuestros luchazos o sea que cubanos si no entienden con nadie, pero si hemos recibido el apoyo de muchos muchos de verdad, principalmente los cubanos que llevan muchos años fuera del país se han sentido identificados con nosotros y son los que más nos escriben y esto es algo que me encanta, me encanta, la vez que un cubano me dice soy cubano, que es clase de alegría Dios mío, porque no estoy acostumbrado a que los cubanos se ayuden entre nosotros mismos gracias de verdad mi amiga, no dijo el nombre, es anónima la sobrina se dijo el nombre no, pero no vamos a decir el nombre, la sobrina dijo el nombre pero ya se identificó el nombre anónima y no vamos a decir el nombre, nosotros nos grabamos el nombre tuyo lo tenemos aquí tu sobrina lo dijo aquí mi tía fulana de tal le hice este presentijo no vamos a decir tu nombre porque nos escribiste la cartita no, y ella dijo por lo que le dijo la sobrina que no nos dijeran que el nombre de ella ya pero no importa, muchas gracias mi amiga gracias por el apoyo, estamos felices felices de eso ya recuerda escribirnos que cosa es esto, nos va a decir que nosotros nos comamos esto esto no sea para comer eso es broma, eso es broma gracias, gracias mi amiga yo me comí un plazo de papel de eso no sé si eso si le va a comer eso debe comerse a ver amor, saca ahí saca ahí oigale que si esto no se come, no se come, tiene sabor a fresa contárselo no hay no, el que te comiste fue este que se espera será para comer pruebe pruebe tu me dices si ya yo comí mi enveneno nos envenenamos no, y ella con que se queda con la abuela pruebe y dime para que tu puedas un saborcito el amor sabe mas que yo pruebe que eso no va a matarte amor, mastica eso no tiene sabor a nada si un papel te lo tragaste y ya no comiste papel cuando estaba en la escuela tu sabes que tu comías papel si, si, los mocos también pruebe ahí pruebe ahí si, yo no comí una asquilita pero de que, a que sabe ese será un papel para comer esto yo lo he ah ya se de donde yo he comido eso pero usted ha comido eso es no, yo no he comido pero es parecido al forro que traen los turrones los turrones esos que vienen en los hoteles los turrones ricos esos que dan en los hoteles pero no he comido un hotel pero no voy a saber yo que turrón hay en los hoteles y porque tu sabes pero si no los habéis ido a la casa los turrones ricos esos que dan en los hoteles en las navidades y eso hay un turrón que viene con el papelito por fuera es una cosa así pero bueno si esto es para comer o 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 no nos van a mirar una cosa que ya ya no importa no importa pero la verdad es igual ya investigaremos y ya sabremos si es para comer o no es para comer si comimos o no comimos un pedacito no comimos mucho no se rían que por alguna casualidad no se rían que no se rían de esto que no sabemos si de verdad mi amiga nos envía y nos explica como pusiste aquí por ejemplo aquí pusiste que esto era para Diego investigamos bien que esto es pero no hemos tenido chance de investigar porque ahora mismo fue que llegó tu sobrina y ahora mismo fue que abrimos esto y lo quisimos mostrar aquí en la cámara pero si si nos van a mandar algo nos envía cualquiera que va a mandar algo nos pone que cosa es porque nosotros no sabemos buscamos el teléfono buscamos el teléfono ya que estamos en esto vamos a hacer esto completo en google en google en google a ver que cosa es esto como que se llama no no kimber no 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 kimber kimber es 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 papel oye estoy escapado en inglés no se la agarre de nosotros que cosa es pregúnteme y a ver lo que hay es 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 si Aquí dice que es papel comestible, el papel me lo comí, papel comestible, fuego, para esto, cuatro militares, está bien. Sí, pero tiene que tener algo, algún nutriente, alguna vitamina, algo de eso, porque es para los niños, para ti. Ya, papel comestible, a ver qué dice aquí. Es que no tenemos electricidad, por eso no podemos buscar aquí lo que dice. Bueno, al final se decide para comer, no para hacer pera, porque... ¿Ah, sí? No sabemos. Esto aquí en Cuba no aparece ni en Cuba, esto no se ve en Cuba, por eso es que a nosotros tienes que darnos turrón de maní, turrón de dulce de leche, esa es una cosa que nosotros comemos aquí, pero esto, ¿no? Hemos comido algún tipo de dulce de galleta y eso, gracias a los dulces que el amigo de Néstor, la amiga de papá de Néstor le manda desde Canadá, ahí sí hemos comido unas cosas, pero si no, hay tantos dulces que no queramos ni probar. Bueno, ya, 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 yo sé que eso se come, ¿sí que eso se come? Hay dicho que dice aquí, que nosotros los cubanos aquí, dicho que dice que lo que no mata es por acá. Vamos a probar otro verde, ya, si no se come, el papel es comestible, dije. Lo metí asustado. Esto es para los niños, ¿eh? Sí, es para los niños, no se les embudez a otro, como. Por lo menos se deshace en la boca, así que no es lo que se deshace. Papel comestible, cuatro unidades fabricadas en Alemania. Ah, bueno, al menos no pasamos pena, así se come. Está bien. Vamos a probar, prueba. La puntita de esa. Ya, nos comimos un papel aquí nosotros. ¿Qué hiciste? Yo no lo tomo por esto. ¿No te lo puedes comer? Pero, ¿tú estás comiendo eso de verdad? Bueno, entonces dice que se me come, yo espero que eso no me engañe. Que comer se come. Pero lo que te haces es por la boca, no. Pero tú te mueves por la boca. ¿No es para comer? ¿Hay que comérselo? Pero es para los niños, en todo caso. Hay que decir algo más sobre eso, que no me lo conocen. Yo tengo 5 años en mi interior, el poder comestible, lo gente estropea el paladar, estropea, el paladar los sabores de... vayan a ser fresas, el clube y manzana. Sí, sí, está bueno, está bueno. Se deja comer, se deja comer, de verdad. Y todo, a ti todo se deja comer. Se deja comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!